La Feria Canina de Artesanía y Alimentación de Villas de Peralonso cumplía una edición más con las expectativas de sus organizadores, evento que cada año ha ido sumando participantes hasta verse consolidado de forma definitiva en el calendario de ferias de la comarca de Vitigudino, interrumpido los dos últimos años por la pandemia. En esta sexta edición, el apartado Artesanía y Alimentación de la Feria subió un peldaño más en cuanto a calidad y cantidad, con una veintena de expositores a los que sumaba un entretenido taller alfarero para disfrutes de los más pequeños principalmente. Por su parte, el apartado Canino se mantenía un año más en el escaparate para el sector de Alero, pues este certamen facilita la promoción de este sector fundamental en la celebración de Monterías y cuya nueva temporada comienza mañana domingo 25 de septiembre. El alcalde de la localidad, Teófilo Vicente, era el encargado de cortar la cinta en el acto inaugural, aunque antes agradecía la presencia de autoridades y en especial a los expositores que hacen posible este certamen. ...este año poder recibiros en Villar de Peralonso y volver a retomar nuestras costumbres. Esta vez espero que para poder afianzarlas de manera más contundente. Afortunadamente y a pesar de las dificultades, la Diputación de Salamanca sigue promocionando este tipo de eventos y con ello se hace que sea un poco más fácil para nosotros promover este tipo de actividades. Quiero agradecer la presencia del diputado provincial Jesús María Ortiz, así como de la Guardia Civil, así como también de todos los alcaldes presentes, los concejales, a nuestros vecinos y a todos los visitantes que nos acompañan a lo largo del día de hoy. Quiero agradecer también la presencia de los participantes, de los distintos expositores que han querido participar en esta feria, tanto en la parte de artesanía y alimentaria, como en la de canina. Sabéis que sin vuestra presencia esta feria no podría ser posible. Por lo tanto, una vez más, gracias. A lo largo del día de hoy vamos a poder disfrutar de distintos exhibiciones y concursos caninos, así como de la exposición de productos alimenticios y de los artículos de artesanía. A mediodía tendremos una actuación folclórica. A continuación, tendremos una degustación de carne para todo el público. Para concluir esta jornada festiva por la noche, contaremos con una actuación musical que espero que sea de vuestro agrado. Y a continuación, le cedo la palabra al señor Jesús María Ortiz. También el diputado provincial de Ferias, Jesús María Ortiz, recordó en su intervención el apoyo de la diputación a este tipo de eventos. Alcalde, miembros de la Corporación Municipal, alcaldes de municipios, representantes de la Guardia Civil, señora Teniente, miembros de la Guardia Civil que nos acompaña, y cómo no también a los... A vos. Gracias a todos, estaba diciendo, y cómo no también a los expositores, que hacéis posible un año más que la Feria del Villar de Peralonso sea una realidad. A los expositores de las razas caninas, a los expositores artesanos y alimentarios, que hacéis posible que esta feria la podamos realizar. Es cierto que hemos pasado momentos duros y difíciles por la pandemia, pero creo que volvemos ya a la normalidad. Y hay que agradecer al Ayuntamiento de Villar de Peralonso, con su alcalde Teófilo, el que esto vuelva a ser una realidad y vuelva a tener protagonismo esta feria, que en ediciones anteriores ha sido un éxito y que deseamos hoy sea igual. Lo ha dicho muy bien el señor alcalde. Aparte de lo que es la feria, hay una serie de actividades paralelas, como folclore, degustación, música, que hace que el atractivo hoy y que la gente que vengamos hoy al Villar de Peralonso podamos pasar una jornada festiva alegre y que también supone, como yo digo, cuando voy a los municipios, desarrollo para la provincia, desarrollo para nuestra comarca y desarrollo también para el pueblo. Desde la Diputación estamos apoyando todas las ferias que se realizan a lo largo y ancho de nuestra provincia con más de 150.000 euros, entre ellos también la del Villar de Peralonso. Animar al alcalde para que la sigamos haciendo esta feria, lo malo la pandemia ha pasado, volvamos a la normalidad y, cómo no, felicitar a todos el que podamos pasar una jornada alegre, festiva y de feria. Reitero el agradecimiento a los expositores y señores, a disfrutar de la feria canina, artesana y alimentaria que el Ayuntamiento del Villar de Peralonso hoy nos ofrece a todos los visitantes. ¡Salud y disfrutemos de esta feria! Estamos en la inauguración de la feria. Finalizado el acto inaugural, la comitiva realizó un recorrido por los expositores dedicados a la artesanía y a la alimentación, entre los que no faltaron los dulces y la repostería, vinos, artículos decorativos, quesos, bisutería, cerámica, conservas, juguetes de madera y útiles ganaderos, entre otros para continuar por la veintena de expositores dedicados a los perros. En este apartado, reales de podencos, andaluces y vicencos, alanos, perros de resto de sangre, componían la Sinfonía del Realero en la feria, que tendría como complemento una excelente demostración de ejercicios de obediencia básica, detección de sustancias y rescate de personas, además de una prueba de agility a cargo de la asociación Alba de Cam. Concluida la demostración canina, el público pudo presenciar una bonita representación de folclore charro de la mano del Grupo San Marco, de Doñinos de Salamanca, al mismo tiempo que daban cuenta de una degustación de carne de ternera. Finalizada la feria, a última hora de la tarde, el programa contemplaba una actuación musical. Y como colofón a la feria canina de artesanía y alimentación de Villar de Peralonso, para mañana domingo se espera una competida tirada al plato que comenzará pasadas las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.